Amigos de Glamour, ¿cómo están? El día de hoy quiero darles la bienvenida a una espectacular robada, pues Gemma y Carlos se han dado de sí ante el altar y juntos vamos a descubrir qué va a suceder en su recepción. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un regalito muy arreglado, muy bonito, los quequí, donde nos invitaban para que fuéramos sus padrinos. Una presentación muy bonita, muy especial. Exactamente, un detalle muy importante, ¿verdad? Hay que el padrinos platicarnos un poquito, pues ahora sí que cómo se siente hacer testigo de este enlace matrimonial. Bueno, no creo que es buena responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que estar mucho al tanto de ellos, pero esperamos que les vaya mucho muy bien, ¿verdad? Se llevan mucho muy bien ellos, ya tienen rato ellos de novios, pues ahora llegaron a culminar con este enlace. Claro que sí. Por último, algún mensaje, felicitación, algún deseo, sabemos que se forman parte importante de ellos, pero es momento de decírselos. Sí, bueno, como yo se los dije a ellos, sobre todo a Ema, que les deseaba lo mejor, que espero que duren para siempre y que les deseo lo mejor y que sean muy felices. Entre sus altas y bajas, pero que estén siempre juntos, que terminen hasta el final juntos. Yo pienso que ahora como matrimonio, ¿verdad? Yo les deseo que sean felices toda la vida. Sí, que se comprendan, no va a haber problemas, pero es una pareja que se quiere, ¿verdad? Y van a salir adelante. Gracias, sea. Muchísimas gracias. Espero que así como ellos también ustedes disfruten de la fiesta y pues que la pasen de lo mejor. Muy bien. Muchas gracias. Amigos de Glamour, continuamos. Amigos de Glamour, pues ahora conoceremos a los padrinos de Lazo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, muy bien. Gracias. Bueno, platíquenme un poquito cómo se sintieron, la verdad, pues un compromiso, pues algo no tan sencillo, pero la verdad muy importante para ustedes. Así es, y una fecha muy importante, gustosos de haberlos acompañado y que nos hayan permitido formar parte de ser padrinos de Lazo. Y nos platica ahora el padrino cómo fue ese día, fue una cena, fue un momento especial, ¿qué fue lo que sucedió ese gran día? Mira, fue un gusto ser padrinos de Lazo, que nos haya invitado Carlos y Ama, y pues más que nada muy agradecidos con ellos por habernos invitado. Claro que sí, el día de hoy pues es muy importante para ellos, ahorita pues estamos viendo que se está llevando a cabo la ceremonia por lo civil. Yo quiero que el día de hoy expresen lo que más sientan para ellos, como mayor ejemplo, a través de la cámara y el micrófono del programa Glamour de B15. Claro, les deseamos lo mejor, sus palabras, nosotros estuvimos platicando con ellos, somos compadres ya, todo perfecto, y pues deseamos que vayan por el buen camino, tranquilos, va a haber altas y bajas, pero que puedan contar con nosotros, y pues siempre unidos, siempre unidos, y les deseamos lo mejor. ¿Qué es el padrino? Algunas palabras para ellos. No, pues muchas felicidades, este, por su boda, que entre todo, este, se la pasen muy bien ahora, ahora en el, en su fiesta, y pues nada más, este, desearles lo mejor, y que tengan una muy buena relación de esposos. Claro que sí, lo que también se va a poner muy bueno es el bailo, ¿verdad? Va a ser una gran fiesta esta noche, y pues bueno, que se la pasen lo mejor, y les agradezco mucho. Muchas gracias amigos de Glamour, continuamos. Amigos de Glamour, pues me encuentro con los novios de esta gran noche, los anfitriones, los recién casados. Gemma y Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Radiantes de felicidad, por supuesto. Sí, claro, pues qué más. Ya muy contentos, por fin se dio el día. Sigan, platíquenme un poquito sobre esta historia de amor, ¿cuándo se fue, cuándo fue el día en cuando ustedes decidieron decir sí? Hace dos años, pues Carlos me propuso matrimonio cuando cumplíamos ocho años, entonces pues lo del COVID, todo nos lo detuvo, entonces hasta ahora, este año, pues ya se dio. Ahora sí, unir nuestro en matrimonio. Carlos, platícame un poquito, ¿cómo fue esa propuesta? Fue en un parque allá en Monterrey, la invité a una sesión de fotos porque cumplíamos ocho años de novios y en lo que estábamos en la sesión de fotos, se volteó ella y ahí fui donde me arrodillé y le di el anillo ahí. Oye, Gemma, ¿qué sentiste? Así como de rápido. Ay, yo nada más le dije, no manches, ¿por qué? Y ya, le di un abrazo y le dije que sí. Excelente, pues yo creo que el día de hoy es un momento muy especial, vemos ya familiares que van llegando a la recepción, se acaban de casar por lo civil, sus amigos los van a estar acompañando, por supuesto, platíquenme un poquito, ¿qué es lo que les espera a sus invitados esta noche? Pues, aparte de diversión, es la cena, el baile y creo que vamos a tener que disfrutar toda la noche porque esta fiesta ya era muy esperada por todos. Exactamente, pues de aquí se pueden ir a desayunar, ¿verdad? Carlos, platicanme un poquito, ¿sabes algo del menú, la recepción, la música? Sí, la música, bueno, es una banda versátil en vivo, ahorita no recuerdo el nombre. Adagio. Adagio va a estar, amenizando ahí un ratito, ¿qué más tenemos? Postres, hay mucha amenaza de postres, familiares que vienen de fuera, se hicieron un buen viajecito para estar aquí acompañándonos, así que espero pasarla muy bien. A ver, ya que hablamos de familiares de fuera, ¿de dónde nos visitan? Es de familia de Monterrey y pues toda la mía es de aquí de Frenillo y alguna viene también de Coahuila. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias por recibirnos de esta manera, yo quiero que pues ahora aprovechemos la cámara y el micrófono del programa GlamourDB15 para que se digan unas palabras porque esto pues se guarda y se graba para toda la vida. Sí, pues que lo amo mucho y que estoy muy feliz por este día tan especial que estamos pasando. Que muchas gracias por aceptar compartir su vida conmigo y que siempre voy a estar a su lado y que la amo. Me entregan, pues también me pongo sus órdenes y ya luego en el bautizo, los tres años y lo que siga, ¿verdad? Muchísimas gracias, transmiten la felicidad, transmiten el amor, va a ser una gran fiesta y yo espero que la pasen de lo mejor. Muchas gracias y pues adelante. Amigos de Glamour, nosotros continuamos. Amigos de Glamour, pues me apena mucho despedirme de esta gran boda, pero espero que les hayan encantado todos los detalles como a nosotros. Yo con imágenes de Marlene Hernández, regreso al estudio de Glamour. Soy Andrés Rivas, hasta la próxima. Gracias.